Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace diez años con mis angustias de redarte. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaban se reflejaban en esa carta que no mandé. Yo la conservo como recuerdos de mi rencor. Por tus despechos tú fuiste de otro, y yo de otro amor. Y me pregunto si hubieran sido nuestros amores. Al verte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón. Yo la conservo como recuerdos de mi rencores. Por tus despechos tú fuiste de otro, y yo de otro amor. Y me pregunto si hubieran sido nuestros amores. Al verte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón.